La apertura formalmente es hoy a través de la resolución número 18 que interesa a los autorizan abrir hoy. Fue muy tedioso todo esto porque hasta ayer nadie sabía si abriamos hoy, por lo tanto son muy pocos los que están preparados porque al principio se habló que era en agosto, después de que era el primero de julio, después nos sacaron del primero de julio, ayer definitivamente salió la resolución y nos autorizan para abrir a partir de hoy el primero de julio. Pero todavía no está muy claro el tema de la hora, algunos comentan que era hasta las 8 de la noche, el vocero del ministro, tengo entendido que habló, que era hasta las 10 de la noche. Entonces ante esta incertidumbre la gran mayoría no vamos a abrir hoy, son pocos los restaurantes que hoy abren. En el caso particular nuestro de Patagonia vamos a abrir el lunes porque vamos a esperar a ver esta semana cómo termina, además el domingo día de las elecciones por ejemplo no se puede vender alcohol. Entonces directamente, nada, como ayer salió recién ayer la resolución de que podíamos abrir hoy, ninguno estábamos preparados y como ustedes están viendo, estamos en pleno proceso de apertura, digamos, de dejar todo impecable, estamos en los procesos de esa intención y todo lo que corresponde. Tú me preguntabas las medidas que vamos a tomar. En el caso nuestro de Patagonia, nosotros estamos certificados con una empresa internacional que nos certificamos contra el COVID y contra todo un sistema sanitario de cocina. Ok. Eso es una certificación que todos los meses ellos vienen de esta empresa y te hacen una inspección para ver si uno está cumpliendo con los estándares y te van dando las respectivas certificaciones mensuales. Todos los restaurantes que nos consideramos serios, ya cumplíamos con todas estas medidas que ahora por protocolo autorizado tenemos que cumplir obligatoriamente, pero ya la mayoría ya lo cumplíamos, que es todo el proceso de cuando llega la mercadería, la desinfección, que no entren, ya todo eso los restaurantes lo hacíamos. ¿Cuál va a ser ahora la diferencia? Bueno, el uso obligatorio de mascarilla por parte de todo el personal, de todos los camareros, le vamos a medir la temperatura a cada persona, a cada cliente que llegue, se le mide la temperatura, pasa por una alfombra con un producto especial para los pies, las mesas dentro del local van a tener una distancia, un distanciamiento de dos metros mínimo, de respaldar a respaldar y en la terraza de un metro y medio, por estar al aire libre. Estamos trabajando con un menú con código QR, de forma tal que con el dispositivo celular nuestros clientes van a poder escanear el menú y verlo ahí sin tocar nuestro menú y también vamos a tener el menú físico, plastificado y debidamente desinfectado para que el cliente que lo desee así, lo pueda ver así. Otra de las medidas que se va a tomar, la mesa, los platos, los cubiertos se van a poner cuando se sienten las personas en la mesa, cada mesa va a tener su dispensador de alcohol mínimo de 70 grados como lo exigen, el camarero va a estar a una distancia prudente de la persona cuando le tome el pedido, si usa un menú físico cada vez que se usa el menú se va a desinfectar, cuando las personas se levanten de la mesa la silla se va a limpiar nuevamente, el manter obviamente se va a cambiar, cuando se lleve la cuenta del portacuenta, los portacuentas están totalmente desinfectados y cada vez que se lleve se vuelve a desinfectar, o sea que es un proceso realmente muy tedioso pero entendemos que es muy importante para evitar cualquier tipo de contagio, no solamente en nuestros comensales sino en nuestros propios empleados, que eso es lo que la gente tiene que entender, o sea tienen que venir a los restaurantes con confianza porque nosotros al estar cuidándolos a ellos también nosotros nos estamos cuidando porque yo no solamente pienso en la salud de mi comensal sino también en la de mi propio empleado, pues yo no puedo dar el lujo de que un empleado mío se contagie y que me contagie a todo el mundo porque tengo que cerrar, entonces los primeros interesados en cuidarnos somos nosotros y por ende obviamente cuidar a nuestros clientes, pero esas son las medidas, los productos en el caso nuestro nosotros trabajamos con muchos productos congelados, son carnes, son cortadas y ahí no tenemos ningún tipo de problema, y además una vez que se cocina obviamente van a la parrilla, o sea que ahí no hay posibilidad en nuestro alimento de tener algún tipo de virus, este se va a servir en el momento, nosotros estamos eliminando todo lo que son las salsas que iban en los platitos chiquichurri y demás cosas, eso se elimina, guacamole, etc. Todo eso se elimina, todo lo que esté abierto, obviamente bufet cero, no hay bufet, porque son los demás altos riesgos y bueno, esperanzado en que con esta apertura la gente vuelva a confiar y nos apoye porque estar cerrado desde el 18 de marzo realmente es una situación terrible para todo el sector. Ahí vivas las pérdidas, ¿qué tan grandes han sido? Bueno, es incalculable, o sea, realmente estar cerrado y seguir generando, por ejemplo, una facturación de alquiler, de energía, de los suplidores que cuando cerramos teníamos cuentas pendientes por pagar, o sea, de impuestos. Es muy, muy duro. En ese aspecto yo entiendo que el gobierno tendría que haber sido un poco más flexible y ayudarnos un poco más, porque por ejemplo, hay un tema que es candente, que es el tema de los alquileres. La mayoría de los restaurantes tenemos un contrato de alquiler. Entonces, al estar cerrado desde el 18 de marzo, no hemos podido pagar ese alquiler. En la mayoría de los casos, los propietarios y restaurantes han logrado acuerdos con los propietarios, pero en otros no. En otros los propietarios simplemente no quieren llegar a un acuerdo. Entonces, en ese caso el gobierno yo creo que tiene que intervenir. Tiene que intervenir ya sea o con una ayuda o con un decreto diciendo, bueno, los estados de los meses, de estado de emergencia, porque nosotros no cerramos porque quisimos, cerramos porque nos obligaron a cerrar. Y si no tenemos una generación de recursos, ¿cómo vamos a pagar? Entonces, yo creo que el gobierno ahí tiene que intervenir con el tema de los alquileres, porque la mayoría de los restaurantes están en esta situación y lo que va a pasar es que si no hay aún acuerdo, es que nada, iremos a juicios que no queremos, pero los tribunales van a estar llenos. Es una situación de años de estar peleando tribunales y nadie quiere eso, porque el propietario de un local también tiene derecho a percibir un dinero, pero tiene que ser coherente de que al eliminarse la fuente de ingreso, al estar cerrado, no le podemos pagar. Entonces, de alguna manera ahí el estado tiene que intervenir, porque son muchos los restaurantes que están en esta situación y por esta situación son muchos los restaurantes que van a quebrar y este sector emplea directa y indirectamente a medio millón de personas. Y aportamos mucho desde el punto de vista impositivo, entonces nos tienen que ayudar en ese sentido, porque ahora mismo estamos a la deriva, vamos a abrir con un cúmulo de deudas, que no sabemos cómo vamos a afrontar. Esa es la realidad, porque a mí me preocupan más los meses que dejamos para atrás que los meses que vienen, porque los meses que vienen, nada, nos vamos a acomodar, vamos a abrir con menos personal, es personal que se va a mantener en el programa de fase, con una ayuda del gobierno, y a medida que la clientela aumente, la demanda aumente, los iremos incorporando. Pero van a haber otros que no van a poder soportar esta presión y van a cerrar. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, que quede mucha gente sin desempleo y que se evite todo este tipo de problemas. Yo creo que el gobierno en ese aspecto debe intervenir. Señor Fernández, una preguntita más. Ustedes están asociados, usted hablaba, todos los restaurantes, o sea, ustedes... Sí, nosotros tenemos una asociación que se llama ADERES. En esa asociación somos muchos los restaurantes en que pertenecemos. Esa asociación ha estado trabajando junto con azonadores en los protocolos que la alta comisión del gobierno autorizó para que nosotros podamos abrir. Que es todo esto que te comenté, de la mascarilla, de la ventilación, son protocolos que ya están autorizados por el gobierno y por eso podemos abrir. Y esos protocolos los elaboró esta asociación que se llama ADERES. Esta asociación aglutina a todos los restaurantes y a través de ella nos vamos enterando de toda esta situación. Ayer no sabíamos si abríamos. A último momento dijimos, sí, hay que cantar la resolución, pero no sabíamos el horario. O sea, todavía como que está un poco confuso, por eso la gran mayoría van a abrir a partir del lunes ya, formalmente. Nos gustaría que ustedes, si nos puede dar detalles más sobre ADERES, quién la preside, dónde uno puede contactarnos para que también nos diga otros particulares. Sí, ADERES está formado por una comisión, el presidente se llama Rafael Cabrera. Yo le puedo dar el contacto para que... Claro, claro, por favor, si usted puede decir. Y ellos han estado haciendo realmente un trabajo muy bueno y de manera totalmente desinteresada. Han estado trabajando con todos estos protocolos y nos han estado manteniendo informados. Y nada, sería importante que ustedes lo contacten a ellos para que ya a nivel de asociación. Correcto, correcto. Sí, porque sabemos que hay un... Este sector de lo que es la gastronomía, que también tiene que ver con el turismo, el restaurante, ha sufrido bastante. Y...